Voy a tener la oportunidad de invitar aquí a Andrés ¡Andrecito! Para que ha cumplido esta canción que... Que bueno, de entrar me dijo Esa canción es buena, sí, esa canción me encanta Y para mí es un placer Estar aquí con Andrés, uno de los grandes talentos jóvenes Y esta canción se llama ¡Espendedor! ¿A quién atrás? Nos hemos perdido por donde está con el pollo, cállate ya ¿Dónde estás? ¿A lo que estás? ¿A qué es lo que estás? ¡Ah! ¡Ya sé que está de luz! ¡Ya sé que es bueno! ¡Hoy aquí! ¡Oh, hola! ¡Buenísimo! 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 Que Dios quiere sin mí, se ha pasado esta prueba de tu amor Y no tengo valor de escapar para siempre Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía Cuanto tiempo más poder vivir en el mismo día No, no vayas presumiendo, no Que has robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el primero Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Ya no quiero seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llega la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía, ignorándose en una alegría Todo pierde el sentido y es mejor el vacío que lo olvido Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que has robado el corazón Si no me queda nada más Si perdieras el perdón Y te lo ha dado todo No me queda nada No, no, no No vayas presumiendo Que me ha robado el corazón No me queda nada más Si prefiero ser el perdón Que te lo ha dado todo No me queda nada más 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 ¿Qué más puedo creer Si he pasado esta prueba No me queda nada más Un aplauso para Inés Gracias por invitarme Y por estar aquí con mi banda con Deicio Una bonita oportunidad